Cecilia Alessandra, Amis 33, única presentación en Lima. Luego de una exitosa carrera musical, de girar en Estados Unidos y Europa con sus tres producciones, Cecilia Alessandra se presenta en Lima por única vez con el concierto Amis 33, jazz, posa nova, música peruana, 19 artistas en escena, sábado 30 de septiembre, Auditorio del Colegio Santa Úrsula, venta de entradas en tu entrada de Plaza Bea y Vivanta. ¡Gracias!